¿Le interesa la reforma migratoria? Buenas, mi nombre es Alfonso Quiñones y soy de ACU Global M. Estamos localizados en el área de Maryland y ofrecemos servicios para el inmigrante. El día de hoy vamos a hablar con respecto a la reforma migratoria. Aún con el importante avance logrado con el voto a favor del Senado, el proyecto para una reforma migratoria todavía le falta un largo camino. Ahora el debate se traslada a la Cámara Baja de Representantes, donde la propuesta será nuevamente analizada, modificada y de ser aprobada por la Cámara de Representantes, se pasaría a debatir una propuesta entre las dos Cámaras Legislativas. Una vez la propuesta sea aprobada por las dos Cámaras de Representantes, va a ser analizada, aprobada y nuevamente se va a hacer una votación para que de esta forma se pueda pasar al presidente. De que el presidente llegue a firmarla, en este momento se va a convertir en ley. Es muy importante que si alguien en este momento le está diciendo o le está prometiendo poderlo ayudar con la reforma migratoria, tenga cuidado, esto puede ser un fraude. Solamente hasta que el presidente firme la ley, nadie le va a poder ayudar con este proceso. Apenas la ley sea aprobada, nosotros vamos a estar poniendo esta información en nuestra página de Facebook y nuestra página de YouTube. Es muy importante que si usted quiere seguir estas noticias, se suscriba con nosotros. Si desea más información con respecto a la reforma migratoria u otras leyes, síganos en YouTube y Facebook como ACU Global M, Global con dos L's. Si conoce a alguien que le interese este tipo de información, por favor comparta este video en su muro. Nosotros vamos a estar poniendo nueva información con respecto a la reforma migratoria. Muchas gracias, hasta luego.